Música Y con besos, ojos extrañas, amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo el amor de mi vida que me espera con ansias Música Y voy a secar con besos tus lágrimas Música No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ni a ni modo, la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele no saber si los volveré a mirar Si los volveré a mirar ¿Y adónde estoy? Yo en mi casita, que ando trabajando para dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasan los días Un día voy bien ¿Y adónde estoy? Si Dios me presta vida ¿Y adónde estoy? Todos extrañas, amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo el amor de mi vida que me espera con ansias Un día voy bien Y voy a secar con besos tus lágrimas Música Para los clientes que nos acompañan, se vale bailar Estamos de festejo en este bonito día Muchísimas gracias por la invitación a toda la gente por acá de Tula Toda la gente que hace posible estos bonitos festejos del amor A Santurita, muchísimas, muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! Música Música Música